Entramos a Chepas, México El río de México, el río de Guatemala, ahí se va Hermano Juan, Juan El río de México, el río de México El río de México, el río de México, el río de México El río de México, 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 el No, no, no. 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 Saludos amigos, donde quiera que estén, saludos, saludos. Saludos amigos, desde acá de Lago de Montebello, Chiapas, México. Aquí andamos. Saludos a todos ustedes. Los buses turísticos del lago Montebello. Lagos de Montebello. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.